el protocolo. Ok, bueno, pues mira, es bueno saberlo, es bueno saberlo. ¿Y tú, habría posible sanción a Courtois? Estábamos comentando antes también con Luis Nieto, que es solo si el Atleti denuncia como que provoca... A ver, es que... ¿Cuál es el problema? Perdona, es que muchas veces me enfado, entre comillas, cuando lees cosas, ¿no? Es decir, estás diciendo el reglamento... El reglamento habla de 4 a 12 partidos. Vamos a contextualizar lo que dice el reglamento, porque si lo leemos literal es como si leo yo literalmente una sentencia del Tribunal Supremo. Y ya se... No, no, habrá que interpretar lo que dice la regla. Esos de 4 a 12 partidos es cuando hay una expulsión de un jugador por dirigirse al público haciendo un corte de mangas, haciendo una peineta, subiéndose a la grada para increpar al público. Es decir, cuando realmente ese jugador cometa una acción donde toda la gente se vea, pues eso, se vea alterada y dé inicio el portero, bueno, o dé inicio el jugador a esos actos. Lo del otro día de Courtois para mí no es nada, no es ni amarilla. En todo caso, si quieres te puedo comprar amarilla porque mira al público, vale, te la puedo comprar, pero en ningún momento es roja. Como en ningún momento es roja, el comité de competición no va a entrar en ese tema. Ya te digo, que para mí no es ni amarilla, para mí es una acción normal de fútbol. Yo la pregunto a María la siguiente. Militao cuando mete el gol, se dirige hacia el córner, hacia la banda, y celebra el gol, saltando con los puños, un acto de celebración. ¿Cayó algo? Ni un papel cayó en esa banda, ni un papel. ¿Qué hace Courtois? Si es que no hace nada. Si es que no hace nada. Que no sea de fútbol. Por eso te digo que, ¿ves? Que hace así una vez, que se ríe. Vale, amarilla, te la puedo comprar. Pero nunca roja. Y lo que están diciendo de cuatro a doce partidos es tras una roja. Y tú, entonces, da igual. Aunque denunciar el Atlético de Madrid, provocación de Courtois, ¿o no lo podría denunciar de esa manera? Sí, no, no puede denunciar todo lo que quiera, que no lo va a hacer. Porque los clubes entre ellos no se denuncian. Muy pocas veces pasa. Creo que ha pasado una vez en los últimos cinco años. Pero es que no entra dentro de lo que es una provocación, lo que hizo Courtois. Es que ese es el tema. Lo que hizo ayer Courtois puede ser una conducta antideportiva, que es lo que te digo yo, una amarilla, puede ser, una amarilla. Pero no más. Es que no hay más. Claro, es que celebra con la grada, pero tampoco hace nada de... Yo a mi sensación es que él escucha un comentario. Eso es lo que dices tú. Ahora otra cosa es que haya un corte de mangas. Perfecto. Que haya una peineta. Que se lleven la mano a los testículos. Entonces sí que ya es una provocación. Ya entonces hablaríamos que si... Es más, es jugada de VAR. Porque es una conducta que no es normal. Entonces el VAR le tendría que haber llamado y haber expulsado a Courtois. Pero es que ayer no hizo nada para expulsión. Oye, ¿y tú? ¿Alguna vez has vivido...? Bueno, has estado muchos años. Gracias. 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 Gracias.